muy buenas chavales y bienvenidos a tuneando muy rápido con sema gamer esta serie de vídeos que estreno hoy vale me dedicaré a comprar tunear y probar todos los coches de lujo de gta 5 online y para estrenar esta nueva sección contamos con esta maravilla esta joya el lampadati casco vale un coche clasificado como deportivo clásico una verdadera joya con un precio quizá no tan bonito 680 mil dólares un precio un pelín elevado aunque con unas buenas especificaciones técnicas ya que cuenta con un motor de 3,6 litros una potencia de 220 caballos y una punta de 235 kilómetros hora que para un clásico no está nada mal y como todo buen deportivo estos plazas así pues sin enrollarme más me voy directamente a los santos custom a ver qué maravillas se le pueden hacer a este coche pues ya tenemos el lampadati casco completamente tuneado y tengo que decir que bueno en cuanto al tema visual es un poco decepcionante vale al mecánico si al mecánico se le puede hacer prácticamente de todo vale como a todos los coches pero visualmente se le puede hacer muy poquito de hecho poco más de ponerle unas bonitas llantas y cambiarle el color incluso en el tema de pintura es soso porque el color secundario lo único que abarca es la calandra delantera como podéis ver ese reborde que ya está o sea no hay ningún otro ninguna otra zona la que afecte el color secundario eso sí queda un coche bonito vale así que bueno os diré más o menos lo que le he hecho de pintura he usado una pintura metalizada naranja chillón vale con un acarado a mi amarillo melón vale la pintura me gusta me ha quedado bonita vale es el color secundario aunque apenas se vea es el morado shafter vale bueno le da un toque ahí que rompe un poquito el color y le he montado unas llantas deportivas super 5 vale cromadas que las llantas sí que son bastante chulas le dan un toque bastante guapo y bueno pues eso es todo lo que se le puede hacer al coche ahora vamos a poner la prueba a ver qué tiempo marca en el circuito para el circuito que bueno que he escogido para realizar las pruebas de los coches es el circuito de despegue vale bueno me ha parecido bien porque las vueltas no son muy largas y tiene algunas curvas cerradas otras abiertas bueno me ha parecido bien para probar los coches de cara al coche la verdad es que el coche es un hierro es un hierro para que nos vamos a engañar cuesta mucho moverlo pero bueno para ser un deportivo clásico a falta de probar más porque es el primero que pruebo bueno la sensación es bastante buena me gastaría el dinero yo en él no no sea si queréis y me como un sejo no compréis este coche a no ser que os gusten mucho los clásicos no os lo compréis porque no lo podéis tunear la conducción no es demasiado buena y el precio es exageradamente elevado así que yo no lo compraría el tiempo de vuelta que ha hecho este coche ha sido de 50.07 vale la verdad no sé si es muy rápido o muy lento porque ya os digo como es el primero que hago pues no sabría deciros pero al menos durante unos días va a estar en la primera posición de las clasificaciones así que dejamos al lampadati casco con un tiempo de 50.07 en la primera posición de deportivos clásicos y en la clasificación general pues también nos encontramos al lampadati casco dado que es el único coche que hemos probado vale deciros que esto no creo que le dure mucho porque el siguiente coche si no recuerdo mal es un super así que en la clasificación general no va a estar mucho tiempo en primera posición y eso es todo por mi parte chavales así que aquí me despido no sin antes recordaros que os paséis por el canal os suscribáis vale para disfrutar de mucho más contenido de gta 5 online espero veros en el próximo vídeo hasta otra y que os peten chau